Bueno, digo, primero bienvenido al club. Preguntarte qué significa para vos dirigir a Ferro. Bueno, primero saludar a todo el pueblo ahí de Ferro. Es una institución con mucha historia, que seduce a cualquier entrenador. La verdad que poder dirigir acá en Capital Federal a un equipo como Ferrocarril Oeste entusiasma. Así que para mí es un hermoso desafío, con la ilusión de intentar devolverle lo que Ferro realmente se merece, que es ser protagonista y poder instalarse con chances de poder pelear. La verdad que es una institución que necesita recobrar eso, que si lo logra tiene todo para poder seguir creciendo. Infraestructura, la gente que comanda, que intenta que esto llegue a muy buen puerto. Así que muy confiado y muy ilusionado de poder hacer un muy buen año. ¿Tuviste tiempo de analizar el plantel? ¿En qué sectores crees que el equipo puede llegar a necesitar refuerzos? Bueno, el plantel es un plantel joven, con muchos chicos incorporados al primer equipo. Creo que hay un gran trabajo de Jorge Cordon en esa área. Qué bueno, ahora hay que darle la posibilidad a esos chicos que llegue gente de experiencia y los pueda hacer seguir creciendo. La verdad que es muy grato lo que vimos hoy de estos chicos porque tienen muy buen pie, se ve que están muy bien estimulados, que vienen de un gran trabajo con Jorge y que nosotros trataremos de imprimirle lo que nosotros creemos que hay que hacer para tratar de hacer un equipo competitivo, pero en líneas generales el aporte de Cacho, de Oscar, más toda la gente del club, más el trabajo que ha hecho Jorge, que a nosotros nos ilusiona de poder hacer un muy buen torneo. Claro, siempre pensando en que recién arrancamos y que vamos a necesitar de jugadores como necesitan todos los equipos que quieren ser protagonistas. Por último, ¿un mensaje para los hinchas? ¿Qué le dirías? No, yo generalmente al hincha más que decirle es agradecerle porque el hincha es el que banca, el hincha es el que sufre, entonces prometer más allá del trabajo, en el día a día, el compromiso que asumimos que lo vamos a afrontar con toda la responsabilidad que merece y Dios quiera podamos tener una linda estadía con armonía, con buenos resultados para darle alegría al más genuino que es el hincha, así que agradecer y pedirle que nos acompañe como está acostumbrado esta institución a ser acompañada por la gente que se identifica y mucho con estos colores.